No más víctimas, merecemos la paz. Como me dicen alguien, o me han dicho muchos, usted se arrodilló, pero encontré contactos, encontré lugares, encontré sitios, y yo sé que mi papá y mamá, ustedes los asesinaron. Y digo ustedes porque es un grupo completo. No más víctimas, merecemos la paz.